qué tal amigos saludos muy buenas tardes para cada uno de ustedes ya nos encontramos nuevamente aquí en el cerro del yucunitzá venimos a grabar un vídeo aéreo venimos a grabarles un vídeo con el drone para que tengan una idea cómo está quedando lo que va a ser este hermoso mirador de cristal quiero saludar a cada uno de ustedes desde aquí desde guajuapan de león oaxaca estamos en vivo ya estamos aquí en la cima del cerro el cerro que florece ahí está el drone listo queremos grabar unas tomas aéreas para que ustedes vean tengan una idea cómo se está viendo este súper mirador de cristal que muy pronto van a poder venir a disfrutar así es que desde aquí el saludo cordial para cada uno de ustedes los saludo y espero no nos agarre la lluvia no creo pareciera que de repente va a llover pero todavía todavía tal vez no es muy temprano entonces desde aquí los saludo a cada uno de ustedes orgullosos de que nosotros fuimos los primeros en venir desde que se estuvo abriendo la carretera venimos con nuestro amigo álvaro de correo mixteco me acuerdo que no encontrábamos por dónde subir me acuerdo que nos encontramos a nicole que andaba corriendo ahí una mañana tempranito a las seis de la mañana nicole no nos supo decir muy bien por dónde era nos perdimos allá abajo hasta que nos encontramos a otro señor y ya nos pudo decir exactamente dónde era donde la máquina estaba reabriendo el camino porque como muchos de ustedes ya saben este camino ya estaba este camino hacia acá arriba ya estaba nomás que se hizo un poquito más amplio más grande don juanito el dueño don antonio don antonio don antonio el dueño nos platicó muchas cosas nos decía que él que siempre había sido un sueño de él que la gente de guajuapan pudiera subir aquí al cerro admirar cómo se veía guajuapan desde aquí don antonio es el dueño era el dueño de la cima porque ahorita los guajuapenos son los dueños pero el camino la brecha para pasar el camino de vecindad no sé cómo se llame sigue siendo de él él da permiso para que todos podamos subir aquí entonces nosotros en realidad que no le cuenten que no le cuenten chismes nosotros fuimos los primeros que venimos aquí cuando se estaba abriendo el camino se estaba ampliando el camino después mi mamá mis tías fueron las primeras a las que subí en carro hasta allá abajo hasta el primer mirador ellas me contaban que de niñas vinieron de que sería nueve diez años y nunca más volvieron a subir hasta que ese día las trajimos en carro una vez que el mirador ya estaba abierto una vez que el mirador estaba abierto el pequeño el primero el que está ahí abajo yo las traje y fueron las primeras en subir aquí pero miren qué padre se ve de verdad que está quedando muy está quedando muy bonito saludos cordiales para todos hasta acá podemos llegar ya se van a empezar a poner los vidrios los tubos que faltan en medio y de verdad que está muy padre mientras nosotros vamos a hacer unas tomas con el drone para que ustedes lo puedan ver desde otra perspectiva miren la la cruz la cruz emblemática que siempre ha estado la dejaron va a quedar muy bien allí en medio se ve padrísimo si no puedo saludarlos y no puedo contestar sus sus mensajes es que estoy viendo dónde camino y miren no 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 me quiero caer no es por otra cosa ustedes saben que me gusta saludarlos y de repente el sol escureció el teléfono ya saben cómo es esto de las sombras de las luces quiero mandar un saludo cordial a víctor pérez a mi hermano saludos cordiales a nismet nismet ayer nos donó 99 estrellas gracias nismet a mi amigo félix a tu esposo les agradezco bastante a mi amigo francisco que esta semana nos donó 30 dólares al canal saben que aceptamos donaciones saben que agradecemos sus donaciones al canal no estudio neón y por eso es que estamos aquí grabando les para que ustedes vean cómo está quedando este lo que va a ser el mirador de cristal no puedo leer sus mensajes es porque está oscuro el teléfono ustedes saben la luz luz el sol después los saludo con calma a cada uno de ustedes va a quedar increíble va a quedar increíble ya hice unas tomas de allá abajo con el dron el dron no aguantó a subir entonces ya venimos hasta acá arriba y desde aquí si vamos a hacer unas tomas padrísimas para que ustedes vean cómo está quedando este mirador de cristal en guajuapan de león oaxaca ya hacía falta ya hacía falta a pesar de que hubo muchas críticas a pesar de que hubo mucha gente que decía que era ecocidio lo que se estaba haciendo tirando árboles y que quien sabe qué y hablando tanta basura ojalá ellos no suban si usted fue de los que criticó este este bonito programa este bonito esta obra no venga no venga no venga si usted fue de los que habló mucho que que porque estaban haciendo esto ni venga por aquí el chiste es que está quedando muy padre está quedando fenomenal un atractivo más si usted es de lejos usted viene hay muchos hoteles en guajuapan se puede quedar en guajuapan quiere comer no paramos por comida en guajuapan donde quiera y fondas restaurantes cocinas económicas de todo de todo si usted es de lejos usted nada más decidase y venga a guajuapan a ver el mirador de cristal y a otros atractivos que hay de verdad que está padrísimo está quedando muy bien como les he dicho siempre yo no me llevo con las alturas yo seguido voy a tepejillo seguido vamos a grabar a tepejillo y todavía no piso el todavía no piso el cristal de los miradores de tepejillo por eso es que yo creo que andamos con el drone para que así podamos este las alturas disfrutarlas pero está quedando súper está quedando padrísimo ya en un rato más vamos a grabar con el drone para que después lo lo cheque a todos los que les gusta ver los vídeos en youtube ya saben noé estudio neón en youtube síganos síganos noé estudio neón en youtube tenemos muchos vídeos cada ocho días tenemos vídeos para ustedes cada ocho días disculpen si no doy sus saludos y no leo sus mensajes sus comentarios pero es que tengo que ver dónde estoy pisando y no quiero caerme no quiero aquí estorbar no quiero que sea yo el primer accidentado aquí en en el mirador de cristal pero ustedes saben ustedes saben que me gusta leer y dar sus mensajes pero ahorita no puedo además el sol me tiene la pantalla oscura pero ustedes saben que que de verdad me gusta saludarlos a cada uno de ustedes y bueno vamos a empezar a despedirnos de este en vivo porque vamos a grabar con el drone el drone ya está listo vamos a grabarlo desde otra perspectiva para que usted disfrute de lo que será un atractivo más en nuestro querido guajuapan de león oaxaca y el saludo cordial para cada uno de ustedes de verdad que está va a quedar padre sí 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 y bueno los saludo cordialmente a todos ya saben no es que no quiera leer sus mensajes o algo pero es que tengo que ver dónde estoy pisando miren miren y vemos a los jóvenes jóvenes que están este apretando las tuercas y todo lo demás que están haciendo ya pusieron uno dos tres tres cuatro uno dos tres cuatro vídeos verá joven ya están poniendo los vidrios no no se vayan a pisar no no ya los vidrios miren ya los están poniendo no podemos ir más allá hasta aquí nada más hasta aquí nada más tenemos que ser prudentes ya saben nos gusta pedir permiso nos gusta ser prudentes y bueno de verdad que como les comentaba yo es un gusto poderles transmitir desde aquí pues puesto que fuimos los primeros en venir desde que es la máquina estaba abriendo el camino desde que la máquina estaba abriendo este camino hacia acá con álvaro medina nuestro amigo álvaro medina si si ves el vídeo álvaro saludos cordiales fuimos los primeros en venir y dar la noticia de este de que él se iba a poder subir al cerro del yucunitzá en carro para que más que nada las personas de la tercera edad las personas discapacitadas nosotros los gorditos que no podemos subir muchas alturas nos cuesta mucho podamos subir en carro y disfrutar de esta vista de este paisaje y buenas tardes para todos vamos a seguir con las tomas desde guajopan de león oaxaca vamos a saludar a todos en el cerro del yucunitzá cerro que florece increíble e increíble de verdad venga guajopan no lo piense venga a turistear a guajopan aquí hay hoteles posadas casas donde usted se pueda quedar comida para aventar para arriba ya ni 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 para qué decirles el chiste es que usted se anime venga guajopan y venga a disfrutar de todo lo que hay y este va a ser un atractivo más si viene usted aquí no tire basura si usted viene para acá llévese su basura si usted ve a alguien tirando basura dígale que no tire basura hay muchas personas que les da pena decirles si usted le da pena decirle a alguien que no tire basura déjelo y levántela usted guárdela llévese su basura no ensucie no corte árboles déjela la flora y la fauna tal y como está pero venga a disfrutar de este atractivo en guajopan de león oaxaca vamos a hacer las tomas con el drone ya estamos listos para que las viva en alta definición no estudio neón en youtube tenemos vídeos cada ocho días para usted y esperando disfruten de este desde aquí los saludamos a cada uno de ustedes nos vemos en el próximo vídeo no estudio neón en youtube síganos por ahí mándenos sus saludos déjenos sus saludos déjenos su comentario ya saben no pude leerlos tengo que estar viendo dónde piso el sol nos oscurece el teléfono pero ustedes saben que nos gusta saludar a cada uno de ustedes con estas tomas los saludamos nos vemos en el próximo vídeo espérenos espérenos y espere el vídeo en youtube no estudio neón en youtube ahí ahí va a estar el vídeo para que lo vea desde otra perspectiva saludos para todos muy buenas tardes nos vemos en el próximo vídeo déjenme hacerme la toma yo antes porque también quiero salir aquí no lo podemos atorar no se puede atorar y y y y y 2 Gracias por ver el video.